Confianza, bienestar, apoyo, eficiencia, intuición, son los edificios que enamoran. Un edificio que enamora pues lo que tiene que hacer es ser muchísimo más atractivo para especialmente estas generaciones que se preocupan mucho hoy por la conciencia ambiental, porque los lugares donde estén sean amigables con el ambiente, que emitan la menor cantidad de carbono posible, pero además que sean buenos también para mejorar su bienestar propio. Y desde ese punto de vista, los edificios inteligentes con la tecnología que existe hoy en día pueden ayudar a mejorar esa experiencia y por lo tanto atraer mejor a esos ocupantes. Ahora, con el Internet de las Cosas, y si a eso le agregamos el contenido de datos que genera, que es lo que se conoce como Big Data, bueno, hay que partir de que menos del 5% del Big Data se traduce en información útil para tomar decisiones. Entonces, a lo mejor tenemos un edificio lleno de sensores, pero que no es inteligente. ¿Cómo lo hacemos inteligente? Ahora, la inteligencia artificial juega un papel muy importante, porque hace que toda esa cantidad de datos que se generan y que en nuestra plataforma de constructor la definimos como que está en la primera capa, en la capa básica, hay una segunda capa que muchos edificios ya tienen, que es donde hay un software donde normalmente el encargado de mantenimiento vigila cómo se comportan las variables, a lo mejor ve alarmas, ahí reacciona, pero ahora estamos agregando una tercera capa donde está la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a tomar decisiones, que puede llegar hasta el punto simple de dar recomendaciones y el encargado del edificio dice ok, y se ejecutan, o él de manera autónoma puede tomar decisiones. Y decisiones significa sobre niveles de CO2 en el edificio, que el CO2 está asociado con la somnolencia y por lo tanto con la productividad. Los ocupantes del edificio pueden ver el desempeño de este y tomar decisiones para mejorarlo. Es una herramienta que nos permite formar parte del cambio desde nuestros lugares de trabajo.